Villahermosa, Tabasco, 22 de marzo. El candidato de la izquierda afirmó que de darse ese movimiento las cosas no cambiarán, pues de acuerdo a su conducta muy similar a la del presidente que se fue, Gustavo Rodríguez Castro al resultar electo por su compañeros en calidad de interino, es más de lo mismo. El precandidato de las izquierdas a la gubernatura del estado, acompañado por Leticia Taracena, Juan José Peralta Fósil, José Manuel Cruz Castellanos, Humberto de los Santos Bertruí que son los cuatro precandidatos del PRD a la alcaldía de centro, así como por Manuel Rodríguez González, precandidato a diputado local, manifestó que ante el cambio de presidente en el órgano electoral, será su partido y los otros dos institutos políticos integrantes de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, los que decidirán las acciones a seguir para evitar atropellos como los que efectúa el actual secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Javier Maldonado. Advirtió que esa será una decisión conjunta de PRR, PT y Movimiento Ciudadano, pero también de otros partidos que les interesa que en Tabasco haya una autoridad realmente independiente e imparcial, agregó Arturo Núñez Jiménez, quien se pronunció por la renovación total del órgano electoral con consejeros independientes, porque la llegada de Gustavo Rodríguez Castro será salir de Guatemala para entrar a Guatepeor, repitió.